Hola espero te encuentres super bien, bienvenido a este nuevo video Si te sale esta actualización en tu dispositivo Android, actualiza Actualiza ya esta aplicación porque de ella dependen muchos complementos y funciones del sistema Como por ejemplo texto inteligente, conversión de voz a texto Y entre otras funciones también de la cámara que te puede servir también Para poder administrar y disfrutar tu dispositivo Te invito a que actualices inmediatamente porque ella administra a nivel general tu dispositivo, tu sistema Android Si la tienes actualizada podrás aprovechar al máximo los servicios que te ofrece Google con las nuevas actualizaciones También pues tenemos Android Auto para aquellos que les gusta sincronizar su dispositivo con su vehículo Y por supuesto el sistema de servicios de salud de nuestro dispositivo Samsung Si tienes un dispositivo Samsung también te recomiendo Facebook ahora también hizo correcciones de errores Que pues ya vamos a hablar de ello en un próximo video Así que espero estés atento Gmail pues por supuesto como siempre si tienes un dispositivo de 128 GB Como ahora el estándar es de esta capacidad de memoria en todos los dispositivos ahora Pues te recomiendo que mantengas actualizada en lo que son las aplicaciones de Google Porque son las que te van a ayudar a manejar tu dispositivo como debe ser También las aplicaciones del sistema pues ya dependiendo la marca de celular que tengas Si tienes un Samsung te recomiendo que lo hagas desde la Galaxy Store Y obviamente pues si manejas algunas aplicaciones de Office Pues también manténlas actualizadas porque hicieron unas correcciones También hay otra aplicación por ejemplo servicios de Google Play Que es como un complemento de realidad aumentada para tu dispositivo en cuanto a la cámara Y los servicios del proveedor como no pueden faltar Esto te ayuda bastante con el proveedor que estás utilizando Con los servicios de operadora No importa si tu dispositivo no es de operadora te va a funcionar Whatsapp Messenger Whatsapp hizo algunas correcciones recientemente Pues yo te recomiendo que actualices Esto lo vamos a estar hablando en un próximo video Porque todo esto va acorde a algunos errores que se presentaron Y ya lo están solucionando Youtube pues como te dije las aplicaciones de Youtube Manténlas actualizadas las de Google Recientemente hicieron unas correcciones de errores Que te recomiendo que estés ahí pendiente actualizándote La aplicación de mensajería de texto de Google Que de hecho es una aplicación bastante esencial Que se ha estado pues manejando Si yo sé de que ustedes están viendo estas aplicaciones que están aquí El por qué las tengo instaladas Nunca las he usado a nivel personal Yo le he facilitado este equipo a un amigo Y es el que ha estado pues experimentando El rendimiento de este dispositivo con estos juegos ¿Qué más les puedo decir muchachos? Bueno en cuanto a juegos Está mi canal de juegos ahí en la descripción de este video Para que me apoyen Ahí estamos realizando directos todos los días Para poder compartir con ustedes Siempre un buen ratico Dialogar y todo lo demás Bueno del resto muchachos Dios les bendiga Gracias por ver este video Recuerden mantener actualizadas sus aplicaciones del sistema Y también pues las de Google Para que puedan administrar su dispositivo como tal Gracias por ver este video